Me subestimaron cabrones, lo disfrutaron, lo que ustedes no sabían era que yo no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo, menos la guerra. Muchos se rieron pero yo, yo tenía una meta, hacerlos tragar en seco y sin manos pegarle en la jeta, por eso me valen verga, todos juntos me la pelan, mientras ustedes rieron, yo preparaba mi guerra. Me retiré, me preparé, ahora soy yo el que se divierte, voy sin miedo a la muerte, ustedes lo que hicieron, miren lo que me convierten, aguanten como hombres, van a conocerme, se la pasan hablando y yo apilándome los dientes. Billete, 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 bill Por eso me valen verga Todos juntos me la pelan Mientras ustedes vieron Yo preparaba mi guerra Aunque lleve brillantes en el cuello Rolex en la mano y privado sea mis vuelos Mi humildez de caballero Lo sabe mi gente y Diosito ahí en el cielo Si tienen mi respeto Solo los que me creyeron Ayudaron y apostaron sin importar el dinero Si tienen mi respeto Solo los que me creyeron Pero los que me humillaron Les presento el mero muerto Billete, billete, la mota, el champán Fiestas y mujeres Billete, billete, la mota, el champán Fiestas y mujeres Billete, billete, la mota, el champán Fiestas y mujeres Fiestas y mujeres Billete, billete, la mota, el champán Fiestas y mujeres Fiestas y mujeres Coyos se rieron Pero yo, yo tenía una meta Hacer los lagares en seco Y sin manos pegarle en la jeta Por eso me valen verga Por eso me valen verga Todos juntos me la pela Mientras ustedes vieron Yo preparaba mi guerra En mí, el mero mero Oh, nene ¡Suscríbete al canal!